me pidieron hablar sobre qué son los sistemas complejos ahora podría ser que no me voy a hacer muchos amigos porque obviamente es muy controversial sin embargo yo creo que es muy importante que empezamos a hablar o continuamos este viaje de discusión sobre qué son los sistemas complejos porque cada vez también lo entendemos mejor esa discusión no es nuevo por nada pero cada vez lo entendemos mejor y quiero hablar no solamente sobre las características de los sistemas complejos también quiero hablar sobre algunas de las herramientas que tenemos para analizar los sistemas complejos y ahí hay cada vez herramientas mucho más potentes y esto también nos ayuda a entender realmente qué son estos sistemas entonces para usar estas herramientas entendemos qué realmente pasa en estos sistemas entonces esas son las dos preguntas que quiero hablarles hoy cuáles son las características y cuáles son algunas de las herramientas que tenemos para analizar los sistemas complejos entonces empezamos con un artículo de Seth Lloyd que una vez escribió junto 40 y dos definiciones de la complejidad entonces vamos uno por uno de todos estos no estoy promiando obviamente no no les voy a aburrir por pasar por estas 42 definiciones fue un esfuerzo muy grande pero simplemente quiero decirles que no hay un consenso entonces quiero decir esto muy claramente que hay muchas diferentes definiciones de complejidad muchos complementarios uno a otro pero pero un consenso realmente realmente no hay es creo que también es mucho más útil en vez de usar la definición y esa buena historia y de ahí ver algunas de las características nos ayude a entenderlo un poco un poco más uno de los artículos fundamentales para mí en este tema de sistemas complejos fue un artículo en 1948 de Warren Weaver escribió un artículo sobre ciencia y complejidad donde básicamente dijo que hace falta para un tercer esfuerzo de la ciencia y dijo que antes de 1900 la ciencia en la mayoría trabajó con problemas lo que él llama problemas de simplicidad había como dos o tres variables y vimos digamos la correlación o determinismo la causalidad entre estos pocos variables por ejemplo temperatura y presión o gravedad y fuerza Newton población y tiempo en las ciencias sociales producción y comercio pero siempre había una o dos variables que se podría trabajar y cálculos especialmente es un método perfecto para trabajar para ver las relaciones entre pocos palabras entre pocos variables después de 1900 él dijo que había otro gran avance de la ciencia que él llama problemas de complejidad desorganizada hoy en día podríamos llamar muchas veces llaman esto ciencia de promedios porque aquí básicamente se trabaja con estatística entonces aquí no hay pocas variables hay muchos variables todos desorganizados por eso el viva usa esta palabra y cuando hay muchos variables y todos son independientes se puede empezar que hay muchos variables se puede crear un promedio y una varianza para un promedio una varianza lo necesitan muchos y cuando además son independientes el teorema límite central nos dice que hay una curva de distribución normal se puede hacer test de significancia y tal pero para esto para tener un promedio necesito muchos no puedes sacar un promedio entre dos o tres variables tienen que ser los grandes números y él dice bueno después hace falta entonces para un tercer esfuerzo tenemos pocos variables y lo entendemos muy bien no tenemos muchos muchos y creamos un promedio muchas veces con una varianza y una vez que tienes una varianza puedes hacer todo el resto de la estatística no las regresiones y estribuyos pero dice qué pasa si tienes un número no chico y no grande de variables y no son independientes uno depende del otro no crean como un sistema que es entonces él dice es complejo y él dice que la ciencia en los próximos 50 años tiene que aprender a manejar estos problemas de la complejidad organizada bueno esto lo dijo hace 70 años 65 70 años entonces todavía estamos en este esfuerzo pero de ahí viene y creo que esta es una manera bueno de ver la magnitud del esfuerzo tenemos entonces por un lado pocos variables y son continuos muchas veces tenemos cálculos que es muy poderoso para analizar esto o tenemos muchos variables entonces ahí hay la estatística la mayoría la condición básica es que son independientes y podemos hacer estatística y estos dos extremos lo entendemos super bien ahí es como la luz no y muchas veces si conocen este la 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 metáfora del metáfora del borracho que busca sus llaves bajo la luz en la calle a este borracho que está en la calle y busca sus llaves y viene otra persona y dice que que haces ahí en nuestros días y dice bueno busco busco mi llave y dice bueno donde donde lo perdiste es oscuro es la noche no entonces donde perdiste la llave y dice ay por allá donde está mi casa y el otro dice porque lo buscas aquí entonces y si lo perdiste por allá dice bueno por aquí hay luz no muchas veces en la ciencia es así buscamos donde hay luz no buscamos porque realmente pensamos que ahí hay las cosas no buscamos simplemente porque hay luz no buscamos porque ahí podemos ver entonces usamos cálculos y estadística porque estos entendemos muy bien pero en la realidad hay mucho entremedio de estos dos problemas y ahí donde dicen no es territorio que todavía no conocemos muy bien es como ahí viven los dragones no 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 este mapa todavía no lo hemos explorado y ahí hace falta entonces tener metodologías conceptos diferentes ahora quiero decir muy claramente entonces todo esto lo que ahora decimos que bueno este hace falta de explorar que viva que vive ahora en viver llamó los problemas de la complejidad organizado la verdad es son muchas cosas no es todo lo que no tiene pocas variables y son continuos y bien se comportan bien uno con el otro y no hay donde hay muchas variables que son independientes como todo el entremedio y hay mucho entremedio ahí entonces más probablemente en unos décadas más o en unos siglos más ahí habrá grupos diferentes que decimos mire estos son este tipo de problemas estos son este tipo de problemas y ahí podemos analizarlo mejor no para usar una analogía de john von neumann en stanislav ulam ellos dijeron una vez la ciencia de la nonlinearidad es como la la zoología la zoología de las non elefantes y así es un poco no todo lo que no es esto y no es eso lo llamamos la ciencia de la complejidad pero es mucho entonces hay que estar consciente que por ahora usamos este término grueso pero más probablemente lo hace falta que lo refinemos con el tiempo sin embargo aunque sea un territorio muy grande que intentamos abarcar aquí hay algunas características que siempre vuelven ahora este no lo que voy a darles ahora no es una lista exclusiva es decir que cuando no se cumple una de esas características no sea sistema pero quiero decir que estudiándolo escuchando uno siempre encuentra de nuevo estos 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 seis características por unos sistemas complejos son en desconectados entonces son conectados son interdependientes interdependientes tiene claro que tienen que ser conectados para ser independiente pero tiene que ver con la influencia que uno tiene al otro podemos estar conectados pero usted no me influencia y podemos tener una influencia mutua muy grande en términos de redes es como la conexión y la fuerza de la conexión básicamente así podríamos decirlo son diversos entonces muchas veces las entes son diversos y esta diversidad es muy importante son adaptativos aprenden procesos aprenden procesan información dependiendo son dependientes del camino entonces importa de dónde viene este sistema dinámica y son emergentes ahora emergentes es una palabra bueno muy sexy que se usa ahora y se abusa hoy en día mucho hay otros términos que podríamos usar una no linealidad multinivel bueno todavía no entendemos muy bien sobre qué se trata pero muchas veces esto es muy interesante cuando hay diferentes niveles en estos diferentes niveles pasa algo inesperados como algo no lineal muchas veces y esto llamamos fenómenos emergentes ahora como dice Scorpeggio en un artículo reciente lo interesante que estas características o varios de estas características siempre pasan en el interesante entre medio es decir que los sistemas complejos es decir que los sistemas complejos no son completamente diversos y no son completamente homogéneos son algo entre medio como nosotros no somos todos completamente diferentes pero tampoco somos todos igualitos igual con la independencia no sea que estemos completamente independiente como muchas veces 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 asumido por la estatística pero tampoco sea que somos completamente dependientes digamos si yo hago algo no le influencia a usted con determinismo 100% de vez en cuando yo le sigo y de vez en cuando no no hay una independencia como entre medio entonces bueno esta lista aquí no es de Scott Page es mía pero es interesante como él destaca que lo que hacen los sistemas complejos es que diferentes de estas características que tenemos ocurren en el interesante entre medio como él lo llama entonces empezamos ahora uno con uno sistemas complejos son sistemas conectados uno de los métodos para analizarlo es el análisis de redes y esto es un método muy común para analizar los sistemas complejos y especialmente en la ciencia social donde estoy yo las redes son muy importantes lo social es una red una red de persona entonces eso es lo que es y hay muchas diferentes redes aquí tenemos una red de amistad por raza entonces ustedes ven que diferentes razas de niños en un colegio según diferente no según la raza y también según género es muy interesante de verlo una red de terroristas muy importante hoy en día mucha gente lo analizan hay diferentes redes de innovación que son muy importantes aquí por ejemplo intentaron a crecer un clúster de biotecnología en los ángeles y no funcionó mientras que en San Diego que tiene muchos menos recursos muchos peores condiciones muchos peores condiciones uno podría decir en el sentido economista si funcionó muy bien en San Diego y la razón era la estructura de la red que crearon en San Diego para crear esta red entre empresas y universidades que se llama un clúster de innovación entonces eso también son redes redes de alimentación quien come quien muchas veces se puede representar representar como redes redes de integración política y cooperación por ejemplo aquí uno puede ver que según este modelo si Estados Unidos quiere conversar con Corea del Norte va por la China si quiere conversar con Irán también entonces en esta época cuando se analizó este la red fue así y es intuitivo todos lo sabemos pero con la red realmente se puede visualizar y analizar matemáticamente estas relaciones estas conexiones lo que hay una red de comercio internacional una red de inversión muy importante para analizarlo redes de transportes redes de migración cada vez más importante analizar las redes de migración hoy en día desarrollo sustentable o redes de negocio de estrategia entonces en este análisis de redes hay un tribu entero que se dedica a eso básicamente lo que hacen es analizar lo que hacen es analizar las pocas docentes de personas que muy frecuentemente están por ejemplo en las directivas de empresas o que son consejeros o son en algunos comités políticos y cuando usted dibuja la red usted va a ver que siempre son las mismas personas y uno puede ver que con muy pocas personas la verdad usted empieza a entender muy bien cómo se maneja un país ¿no? porque siempre son las mismas personas en las directivas de diferentes empresas que también muchas veces son partes de algunos comités políticos entonces dibujando esta red uno realmente empieza a entender bueno que es la gobernanza del país que uno no encuentra en el organigrama de papel que le presenta un gobierno tal cual entonces estos también son redes de poder igual que esto redes de gobernanza democrática pero lo llaman así la verdad es que son redes de lobby ¿no? no sé quién recibe plata de quién usted lo dibuja también como una red y va a entender muy bien por qué se toma cual tipo de decisiones y hay muchas otras redes redes de felicidad felicidad entendemos hoy en día que es contagioso se difunde por redes sociales como un virus casi ¿no? entonces el mejor predictor que yo tengo para predecir si usted será feliz en unos cinco o diez años más no es si usted me diga si tiene mucha plata o tenga mucho éxito en su trabajo o que tenga mucha educación yo no o ni siquiera si usted está casado o no no estas cosas no son perfectos predictores y no son tan buenos como cuando si usted me diga si está rodeado por gente felices entonces si usted se rodea por gente felices usted va a estar feliz si usted se junta por pura gente deprimida bueno es un buen predictor para predecir que en unos cinco años más usted también va a estar deprimido ¿no? entonces no importa quién sos importa mucho más con quién estás ¿no? y esto es muy importante y obviamente el profesor Manuel Castells uno de mis mentores personales nos explicó toda la sociedad y cómo se puede entender la sociedad en un paradigma de redes entonces son muy importantes para entender la sociedad en general y los sistemas complejos en específico entonces en términos de redes sociales el argumento es que especialmente la sociedad tiene tanto que ver con quién eres como también tiene que ver con quién estás y ambos determinan digamos tu comportamiento y nos ayudan en el sentido de las ciencias sociales de predecir el comportamiento social del futuro igual de influenciarlo ¿no? y es bastante intuitivo este argumento lo sabemos desde cuando nuestro mamá nos contó o la doña Florinda ¿no? que siempre dice no te juntas con esta chusma bueno ¿por qué no te juntas que pueda? obviamente todos sabemos que tiene alguna influencia con quién estás pero en las ciencias sociales no lo analizamos tradicionalmente no lo hemos analizado por ejemplo vamos a ver un ejemplo de la difusión de la tecnología y cómo se analiza tradicionalmente y qué le agrega la ciencia de las redes entonces por ejemplo aquí tenemos una sociedad de ocho personas y algunos tienen tecnología y un computador estos cuatro aquí y otros no y algunos también tienen educación bueno tienen un sombrerito aquí ¿no? de académico y otros no entonces ¿qué hacemos en la ciencia social tradicional? bueno veamos quién tiene educación y quién tiene computador y lo contamos bueno hay tres que tienen computador y educación hay uno que no tiene educación pero computador hay uno que tiene educación y no tiene computador y tres que tienen ni educación ni computador ¿qué hacemos después? bueno hacemos nuestros cuadrados calculamos la distancia mínima la área mínima es lo que se hace ¿no? entonces ahí podemos correr nuestra regresión y comprobamos que hay una correlación positiva entre educación y computador entonces obviamente también podemos probar otras variables por ejemplo los pantalones rojos y aquí no hay ninguna correlación ¿no? entre pantalones rojos y computador hacemos el mismo método podemos decir bueno los pantalones rojos no tienen nada que ver con esto entonces nuestra recomendación de política va a ser enfócate en esta gente con educación ciertamente no en los pantalones rojos no tiene nada que ver con eso ahora la sociedad no se ve así la sociedad no es un grupo de gente no conectados independientes la sociedad es conectada ahora no es que todos están conectados con todos y no es que nadie está conectado con nadie es un interesante entre medio y muchas veces cuando estudiamos la difusión de las innovaciones encontramos algo así una red así donde hay un grupo que tiene la innovación o un virus por ejemplo un rumor una opinión política y otro grupo todavía no ahora sí quiero fomentar la difusión de esta innovación, rumor, lo que sea, opinión o también en un virus cuando quiero pararlo es importante conocer estos puentes y esos puentes en la difusión de innovaciones le llamamos innovadores por eso tienen las pantalones rojos porque son muy innovador y hay que enfocar en eso ahora el consejo de política es completamente diferente es decir, bueno, la gente con educación ya está conectada si quieres llegar a estas personas concéntrate en la gente con pantalones rojos y ahora, ¿de dónde viene este cambio de recomendación de política? bueno, es porque no teníamos todos los datos entonces, en la difusión de innovación es importante trabajar con ambos estos bases de datos tenemos nuestra base de datos tradicional que nos dice quién sos por ejemplo, aquí tenemos Jorge, María, Juan y Magda y Jorge y Juan son hombre, masculino Jorge y María viven en áreas urbanas tienen diferentes ingresos pero así no se ve la sociedad la sociedad se ve más como algo así algunos son conectados con algunos pero no con otros y necesitamos esta segunda base de datos que Jorge está conectado con su mismo con María, no con Juan porque no está conectado con Juan pero sí con Magda entonces, llenamos la segunda base de datos y analicemos ambos bases de datos juntos y esto nuevamente nos aumenta mucho el poder de predicción y también nos ayuda mucho a entender sobre qué se trata entonces, el hecho que las entes están conectados nos agrega un poder explicativo muy importante para entender cómo funcionan estos sistemas complejos la segunda característica es que las agentes están interdependientes entonces, a diferencia de la primera conectados ambos están muy relacionados pero conectados podríamos decir que cuenta cuántas conexiones hay si uno está muy conectado o menos conectado interdependiente es más como que grueso están estas conexiones si la conexión con otro tiene influencia o no la interdependencia es muy importante porque es una de las cosas que normalmente asumimos que no exista cuando usamos, por ejemplo la estatística siempre tiene que ser IID independiente idénticamente destruido entonces pero en realidad los sistemas complejos son interdependientes la interdependencia se puede ver de dos maneras interno y externo pero empezamos primero como es con solamente cuando tenemos una variable cuando no haya interdependencia porque no hay otra variable y en la ciencia tradicional por ejemplo en la gestión científica del Taylorismo lo que Taylor por ejemplo hizo él tenía una variable y Taylor se preguntó sobre el tamaño óptimo de una pala entonces si tienes una pala cuál es el tamaño óptimo para que puedas sacar carbón y cuando hay una variable muchas veces no siempre pero muchas veces se puede encontrar un óptimo entonces Taylor encontró que el tamaño óptimo sería que la pala podrá levantar 21 libras si la pala es demasiado grande no es tan productivo si es muy chico tampoco es tan productivo así hay un óptimo solo este normalmente se refiere a los paisajes de Monte Fuji no sé por qué no tomaron otro otro vulcano pero siempre son así ¿no? tiene un peak y estos son estos tipos de pasajes y este muchas veces uno encuentra con una variable ahora con dos variables cuando hay interdependencia estas dos variables estos paisajes se vuelven acreste ¿no? accidentado uno podría decir por ejemplo ahí tienes dos variables y muchas veces hay trade-offs entre dos variables por su desempeño entonces por ejemplo en la economía muchas veces economistas o las gestores de administración tienen que ver el costo fijo contra el costo variable por ejemplo o ingenieros ingenieros todo el rato tienen estos trade-offs que hay entre por ejemplo el avión ¿lo hago más duro o lo hago más liviano? entonces hay muchos diferentes óptimos y hay estos trade-offs que no lo hace tan intuitivo y cuando uno busca en estos en estos paisajes uno muchas veces llega a un óptimo local se llama eso o bueno al final uno quiere buscar el óptimo global que está en este caso este aquí pero no es tan fácil y de vez en cuando un óptimo local uno le sirve mucho por ejemplo podría ser que esto aquí es costo entonces puede ser más barato pero todavía se llega bien a un buen producto entonces el óptimo global no siempre es el óptimo depende también mucho de tu desempeño pero hay entonces uno puede buscar se hace más complejo con dos variables entonces estos son estos trade-offs internos estas interdependencias que yo como ingeniero o como cuando hago ciencia social como hacer una política tengo que ver ¿qué hago? controlo la inflación o controlo el empleo ¿no? entonces son estas interdependencias lo que hay aquí ahora en los sistemas complejos también hay interdependencia no interno pero externo y el modelo NK de Kaufman que seguramente muchos conocen nos muestra eso y eso tiene que ver que cuando hay interdependencia entre agentes este paisaje puede no solamente es agreste también puede empezar a bailar entonces uno busca aquí en este paisaje por ejemplo y encuentra este máximo óptimo global aquí uno está arriba de este y de repente uno cae aquí en un valle y de repente está aquí donde recién todavía había un pic ahora hay un valle entonces uno tiene que de nuevo empezar a subir otro seara y buscar continuamente este modelo NK nos muestra como la interdependencia tiene que ver también con 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 cómo cambia entonces el el desempeño la aptitud por ejemplo este paisaje de aptitud como podemos imaginar este este paisaje que baila por ejemplo imagínense una una aerolínea ustedes tienen una aerolínea y les piden de de definir la ruta óptima de todos sus aviones entonces tienen 100 aviones y cuál es la ruta óptima que tengan bueno según la ciencia de computación este es un problema NP DUO de MPHART es el problema de los viajeros es muy difícil calcular eso entonces usted busca los mejores ingenieros matemáticos científicos de computación y realmente vea mire usted vea mucha gente llega aquí a Cancún entonces vamos a Cancún para sacar mucha gente de ahí y destruirlo a otros lados o mucha gente llega a los ángeles entonces vamos los ángeles sacamos y en base de eso usted optimiza su ruta mucho trabajo entonces la noche antes que usted quiere lanzar esta nueva estrategia su competidor que ha hecho lo mismo durante el mismo tiempo cambia su estrategia y de repente usted se da cuenta que ya no hay tanta gente en Cancún ni en Los Ángeles nos lleva a través de otro lugar entonces a través de otro ¿y qué pasa con la estrategia de ustedes? bueno puede empezar de nuevo es que el paisaje bailó entonces mientras usted empieza de nuevo su competidor también tiene que empezar de nuevo y cuando es su competidor y entonces así mutuamente nos ocupamos ¿no? el teorema del empleo total para los científicos ¿no? siempre así nos entretenemos ¿no? uno cambia el escenario lo optimiza otro cambia el escenario entonces de ahí vienen estos paisajes que bailan que de repente todo cambia es porque la interdependencia entre nosotros entonces los paisajes se hacen agrestes por interdependencias internas yo voy a decidir sobre mi trade-off entra esta variable y esta variable así los paisajes se hacen agrestes y los paisajes bailan por la interdependencia entre agentes entre mi y otro agente ¿no? entonces los paisajes bailan no siempre discretamente de vez en cuando bailan muy lentamente aquí tienen por ejemplo una economía desde el año 1800 hasta el año 2000 y ustedes pueden ver que el sector agricultural en 1800 era muy grande y el sector de ingeniería muy chica entonces el paisaje en 1800 era muy diferente que el paisaje hoy en día donde el sector de agricultura es muy pequeño y el sector de ingeniería es muy grande entonces el paisaje bailó durante 200 años no es que lo que fue una montaña de repente o lo que fue en cerro de repente se convirtió una valle por el tiempo se convirtió una valle ¿no? pero siempre trabajamos sobre un paisaje que baila y eso hace los sistemas complejos porque normalmente especialmente cuando hacemos matemática siempre nos encanta la estacionaridad ¿no? que el proceso es estacionario lo mejor también hay ergodicidad pero cuando baila el paisaje no está estacionario ¿no? es muy difícil por ejemplo calcula probabilidades y otro tipo de cosas pero así es la realidad ¿no? somos interdependientes uno con el otro ¿qué es una estrategia que se puede usar para enfrentar la incertidumbre de los paisajes que bailan? tiene que ver con el explore and exploit ¿no? con la exploración la explotación entonces normalmente en la ingeniería dura cuando dicen optimizar dicen explota el sistema que básicamente dice súbate al cerro explotar significa subir al cerro es muy greedy y explorar también significa bajar al cerro y cuando cuando el paisaje es acreste ya está aconsejable que uno no solamente explota uno no siempre va por óptimo uno también baja de vez en cuando pero cuando baila incluso es más importante está flexible todo el tiempo ¿no? está flexible puede bajar un poco y equilibrar la exploración y la explotación ahora mientras digamos matemáticamente uno puede comprobar que la el balance entre exploración y explotación es el óptimo en paisajes acrestes y en paisajes que bailan es muy difícil venderlo a un político ándale a un político y dile mire la verdad es que hay que subir el desempleo a 80% solo por un ratito porque después vamos a encontrar un máximo mucho mejor donde tenemos empleo full es difícil y no se puede muchas veces porque lo que significa explorar significa bajar al cerro no quedarse en un en un local en un óptimo local bajar empeorar la situación para después poder encontrar y entonces es muy difícil vender eso no solamente al presidente del país pero también a una empresa un empresario o algo así y por eso muchas veces nos quedamos pegados en estos óptimos locales ahí pero podemos entender y con la ciencia de sistemas complejos entendemos cada vez mejor que es útil quedarse flexible especialmente cuando los paisajes bailan tercero los sistemas complejos consisten de componentes que son diversos y esto es algo que muchas veces no consideramos en nuestros modulamientos científicos especialmente cuando trabajamos con promedios pero muchas veces también simplemente para simplificar cosas y sin embargo la diversidad es algo crucial en los sistemas complejos por ejemplo en la economía trabajamos normalmente con monedas con dólares con recursos no se dice mil dólares son mil dólares independientemente si son perras manzanas compradores o medio por ciento de una fuente de suspensión también son mil dólares no importa de dónde viene el crecimiento económico en qué consiste mil dólares son mil dólares y los modelos mainstream de la economía dicen que este producto agregado no diversos agregados viene de capital y de trabajo pero así tal como lo ven aquí normalmente no se no se modela se modela simplemente con bueno los países desarrollados tienen mucho capital y bueno todo lo mismo todo el mismo capital simplemente decimos capital no consideramos la diversidad y mucho trabajo no consideramos la diversidad y cuando estás en vía de desarrollo tienes poco de eso y eso es pero claro que en la realidad sí importa si produces perras o manzanas o compradores en tu economía sí la verdad es que sí importa entonces la diversidad es algo muy importante no siempre no siempre no de vez en cuando diversidad no ayuda pero ahí también es importante entender cuando no se necesita diversidad y esto sabemos también es muy intuitivo de vez en cuando se dice cuatro ojos ven más que dos entonces está bueno que tenemos una diversidad también de agentes por ejemplo aquí pero si tienes por ejemplo una cirugía en tu corazón tal vez no quieres que Santa Claus esté aquí y una policía no no quieres cirujanos de corazón no muchos manos en un plato hacen mucho garabato entonces tú piensas hay menos diversidad pero tal vez más capacidad entonces cuando la diversidad especialmente en los sistemas sociales es útil depende mucho del entorno y esta es una ley también que viene de uno de estos ramas científicos que eran antes de la ciencia de donde la ciencia de la complejidad se nutre la cibernética hay varios de esos ramas ¿no? la cibernética la teoría de sistemas la teoría de caos de sistemas dinámicos que estos emergieron hoy en día le llamamos la ciencia de la complejidad y en la cibernética hay la famosa ley de variedad requerida entonces la variedad la diversidad que necesitas en tu sistema debe estar por lo menos equivalente de la de la variedad la diversidad lo que hay en el entorno si quieras controlar el entorno entonces tiene que ver con las claras de libertad lo que hay en uno y el otro y entonces si hay una tarea muy monótono no necesitas diversidad está bien que tienes cirujanos de corazón y si si viajas por ejemplo viajas a Europa tienes un equipo de cinco personas ¿qué idioma deben hablar? bueno tal vez no chino y árabe la diversidad depende del entorno y es importante también ahí considerar el entorno muchas veces no lo hacemos en nuestros planteamientos científicos porque ya se complica la cosa no solamente tenemos que estudiar el sistema pero si queremos entender la diversidad del sistema tenemos que entender la diversidad del entorno entonces se hace boom se abre mucho y nos gusta enfocar en algo como en el sistema pero no podemos entender la diversidad de uno si no consideramos el entorno también esta es la idea de la aptitud del fitness hay un fit entre uno y el otro ahora la diversidad también es muy importante ahora hemos hablado sobre tres diferentes características no conectados interdependientes diversos los primeros tres hagamos un pequeño ejemplo donde las tres interactúan la verdad es que en los sistemas complejos hay varios de estos en la mayoría hay todos los seis pero empezamos con estos tres como interactúan por ejemplo la interdependencia y la diversidad es muy importante porque muchas veces crea estos eventos grandes estos tipping points esos puntos de inflexión esos no linearidades que de repente algo grande pasa y esto pasa porque las agentes son diversos no son todos igualitos pero también son interdependientes entonces de vez en cuando no se entienden bien como aquí en este cartoon no no se entienden bien y la interdependencia y la diversidad muchas veces lleva a estos eventos grandes ahora si las agentes serían independiente entonces podríamos usar el teorema del índice central nos haría una curva normal sería todo bien pero no son independientes por ejemplo por ejemplo en estos eventos grandes en el lunes negro en 1987 la bolsa cayó por 23% en un día esto si supones que abajo hay una acción independiente una curva normal distribución la probabilidad que eso pase es uno a una diez con cincuenta ceros uno a una diez con cincuenta ceros desde el big bang solamente había una uno con dieciocho ceros segundos no entonces es una la verdad es que no es menos probable que es mucho más probable que segundos sin ser big bang no entonces es muy poco probable entonces más probablemente aquí algo pasó que las agentes no eran independientes fueron dependientes y diversos entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo donde pueden ver que el promedio no nos dice mucho pero la diversidad y la interdependencia interactúa por ejemplo este es un modelo de gran emeter se llama el el riot model gran emeter riot model y tiene que ver con cuando hay una un cuando la gente empieza a alborotar por ejemplo aquí suponemos que la gente tiene un un límite un un threshold para para actuar independiente con los otros por ejemplo usted está en el mall y de repente una persona empieza a correr usted va a empezar a correr no más probablemente no no ahora usted es en el mall y 50 personas de repente corren usted va a correr también y más probablemente sí aunque usted no sabe lo que pasa tal vez Elvis está en estacionamiento y da un concierto aunque a usted no le interesa la fantasma de Elvis igual va a correr al estacionamiento no entonces entonces hay estos estos umbrales que 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 empezamos a entonces también adoptar el comportamiento de los otros entonces si suponemos aquí tenemos una sociedad y el umbral de pánico en este ejemplo es 5 entonces si una persona ahora se mueve que va a pasar pues nada como estamos en el mall todos dicen que mire yo no me voy a mover hasta cuando 5 se mueran entonces no con uno moviendo no pasa nada el umbral de promedio aquí también es 5 claro porque todos son 5 entonces no hay no hay pánico aquí que pasa ahora si tenemos mucha diversidad no entonces este señor tiene un umbral de 1 este payaso umbral de 2 este de 3 el astronauta de 4 la princesa de 5 el Santa Claus de 6 y tal cual no tiene mucha diversidad de umbrales que pasa ahora si una persona empieza a correr bueno entonces empieza a correr este entonces el payaso dice que mire ya corrieron 2 entonces yo voy a empezar a correr este dice que mire ya corrieron 3 yo voy a empezar a correr y el astronauta dice mire ya corrieron 4 y yo voy y al final todos van a correr abro un evento grande aquí no aunque el promedio el umbral promedio les invito a calcularlo también es 5 con la diferencia que aquí no pasó nada y aquí había un evento muy grande de donde venía de la interdependencia entre la gente y la diversidad de ahí venía ahora en realidad no somos todos completamente diversos y tampoco somos todos igualitos no algunos son más igualitos que otros y algunos son más diversos que otros entonces en realidad tenemos este interesante entre medio entonces vean este ejemplo aquí una persona empieza a correr estos todos tienen un umbral de 1 un umbral de alborotar un umbral de pánico estos 3 van a correr el astronauta tiene un umbral de 4 entonces ya corrieron 4 también va a correr entonces ya corrieron 5 ahora las princesas tienen un umbral de 5 también van a correr y que pasa ahí nada no ahí se va a parar estos son estos firewalls no estos para estos pánicos estos efectos domino en promedio también el umbral de toda esta sociedad de 5 todas estas 3 sociedades tienen un umbral promedio de 5 el promedio no nos explica lo que pasa la diversidad nos explica lo que pasa la diversidad y la interdependencia entre los agentes y creando estos firewalls es muy importante lo aprendimos especialmente después de 2008 cuando las los bancos empezaron a caer como domino empezamos a crear estos estos firewalls que paran eh la caída este efecto de feedback positivo y la naturaleza también por ejemplo lo hace lo hace siempre la manera como 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 bosques crecen muchas veces hay también una ley de potencia y este pasa con estos bueno firewalls donde realmente el fuego no puede avanzar y para aquí la naturaleza también conoce este truco entonces es un juego un balance entre diversidad y interdependencia que nos hace explicar muchas veces estos eventos grandes cuarto muchas veces los sistemas complejos son adaptativos en inglés de vez en cuando lo llaman complex adaptive system esto tiene que ver con el hecho que los sistemas complejos procesan información y eso es algo que para mí personalmente es lo más fascinante la mayoría de mi trabajo es en este campo yo estoy en un departamento de comunicación social pero yo uso mucho la teoría matemática de comunicación teoría de información según Shannon y sus seguidores entonces y se pueden usar estas herramientas analíticas mucho para entender cómo sistemas complejos procesan información y decirlo con las palabras de Murray Gellman un premio nobel que vino de los álamos a Santa Fe uno de los fundadores del instituto de Santa Fe el dicho que a pesar que los sistemas complejos difieran ampliamente en sus atributos se asemejan entre sí en la forma en que manejan información y esta característica común es quizás el mejor punto de partida para explorar la forma en que operan y muchas veces entonces yo también y muchos otros usan esta teoría de información para ver cómo sistemas complejos procesan información cuando estructura hay cuando aleatoriedad hay estos sistemas que comunican con qué y entendemos mucho mejor cómo este funciona ahora los sistemas complejos en general siempre procesan información los sistemas sociales especialmente y pero antes no podíamos entender eso bien porque nos faltaron las herramientas para analizar qué es procesar información y solamente ahora en las recientes décadas hemos empezado a entender qué significa procesar información y el hecho que eso pasa ahora es nada nuevo es porque ahora tenemos máquinas que procesan información no tecnologías de información y comunicación y eso nos hace entender mucho mejor sobre qué se trata todo este negocio y eso es nada nuevo por ejemplo la termodinámica no viene de estudiar el fuego viene porque creamos máquinas de vapor y los primeros trenes había ya antes que había formulaciones formales de la termodinámica estudiamos esto habíamos estudiado estas máquinas de vapor y de ahí derribamos la termodinámica lo mismo con aerodinámica cuando los hermanos Wright hicieron su primer vuelo de unos 30 metros y casi se mataron no entendieron por nada que es la aerodinámica antes nosotros siempre pensamos que tiene que ver no como con las aves con las plumas no tiene nada que ver con las plumas tiene que ver con la curva que después entonces entendemos esto porque creamos aviones y estudiamos aviones la tecnología nos ayudó a entender cómo funciona la realidad la hidrodinámica no viene de estudiar pescado viene de viene de de crear barcos la electricidad Faraday Michael Faraday creó el primer motor eléctrico diez años antes que escribió su primer ecuación de inducción electromagnética y Maxwell llegó cincuenta años después ya tenemos motores eléctricos alrededor de nosotros y ahora tenemos estas tecnologías que procesan información información y conocimiento y con estas máquinas empezamos a entender qué es la información y el conocimiento ahora si cuando yo había dicho eso incluso solamente diez quince años atrás estas máquinas tienen conocimiento la gente viene diciendo oh no esto solamente personas pueden tener conocimiento pero hoy en día ya hemos aceptado que no máquinas pueden tener conocimiento por ejemplo yo voy a una nueva ciudad y voy a esta ciudad mi amigo conoce bien la ciudad entonces amigo vente tú tienes conocimiento cómo manejar en esta ciudad tú creciste aquí comparta tu conocimiento conmigo tiene mucho conocimiento mi amigo ahora un navegador un gps también tiene conocimiento incluso tal vez tiene más que mi amigo mi amigo usa hoy en día el gps entonces el gps tiene conocimiento o este se llama conocimiento y esto no entonces obviamente no son cosas muy similares y con crear estos tipos de tecnologías entendemos qué es conocimiento qué es información qué es comunicación y bueno en base de estos gigantes aquí como Claude Shannon Alan Turing John von Neumann hemos desarrollado esta teoría de información por ejemplo la teoría de computación que nos ayuden a entender qué es información y comunicación y cómo los sistemas básicamente procesan la información como computa estoy un ejemplo aquí en algo que yo he trabajado recientemente mucho tiene que ver con la reformulación de la teoría de evolución en términos de información no es la evolución uno podría decir que bueno tiene mucho que ver con procesamiento de información porque los sistemas que evolucionan se adaptan entonces tienen que aprender sobre el entorno necesitan información para después para después poder crecer y es verdad uno puede expresar fitness aptitud en términos de bits de bits informacionales y esto es bastante interesante y tiene muchos de nosotros muy emocionados y hay así un grupo de personas que trabajan esta reformulación de la teoría de información en términos informacionales cómo funciona esto un ejemplo muy simple no les voy a aburrir con la matemática aquí entonces un sistema que evoluciona tiene aquí una incertidumbre sobre el entorno tenemos seis diferentes entornos no sabemos qué entorno va a pasar y le doy el recurso por ejemplo va a tener seis hijos o puede tener seis dólares en la bolsa ¿qué es la mejor manera que hace con sus seis dólares? bueno lo distribuye igualmente ¿no? uno por cada eventualidad y se puede comprobar con el principio de maximum entropy que es la mejor manera de hacerlo entonces cuando se la suerte la incertidumbre se reduce una un entorno resulta que sea el entorno que es la realidad y con suerte por lo menos sobrevivimos ¿no? uno de nuestros hijos sobrevivió no fuimos extintos ¿no? entonces esto si es la mejor manera si no tienes ninguna información máxima incertidumbre ándate por esta estrategia ahora viene el señor Shannon el padre de la teoría de información ¿no? el padre intelectual de la era digital inventó el bit y nos da un bit de información ¿cómo definió Shannon un bit? bueno él dice que mire información es el contrario de incertidumbre que hace mucho sentido si tienes mucha incertidumbre no tienes información si te comunico información reduzco tu incertidumbre y él definió un bit de ser la cosa que reduce información por la mitad eso es lo que es un bit entonces él mide información en términos probabilísticos reducción de bueno incertidumbre se puede medir en teoría de probabilidad y si si información es el contrario de incertidumbre también información ¿no? entonces y su métrica que él inventó es el bit y dice que mire un bit reduce la incertidumbre por la mitad entonces ahí viene el señor Shannon y nos da un bit nos reduce la incertidumbre por la mitad y nos dice mire no se preocupa por estos tres eventualidades solamente preocupe por estos tres tenemos más información ¿qué hacemos con nuestros seis dólares ahora? bueno claro colocamos dos a cada uno entonces ahí cuando se resuelve la incertidumbre por completo ahora quedamos con dos dólares y la idea aquí es que la reducción de la incertidumbre por la mitad esto aquí y la duplicación del crecimiento aquí tenemos un dólar ahora tenemos dos dólares este dos y este dos es los mismos entonces es la misma cosa ¿no? en una ecuación son equivalentes y se puede mostrar eso en teoría de información y hace mucho sentido ¿no? yo le digo si tienes menos incertidumbre puedes crecer más tienes más potencial de crecer claro obvio menos incertidumbre tienes más potencial de crecer siempre lo sabíamos pero ahora se puede formalizar eso y entendemos que información es algo muy importante también para la evolución la información no nos da el crecimiento pero nos da el potencial sin la información no podemos crecer ¿no? en la física también hay un grupo de personas que trabaja en eso tiene que ver con el demonio de Maxwell el demonio de Maxwell tal vez han escuchado funciona de la misma manera el demonio de Maxwell toma información y lo convierte no en el potencial de crecer como aquí lo convierte en el potencial de trabajar el potencial de trabajo tiene un nombre se llama energía ¿no? entonces el demonio de Maxwell toma información y lo convierte en energía y en la física también entonces ahora empezamos a entender que normalmente siempre había energía y materia y ahora descubrimos que wow que hay una tercera cosa información ¿no? energía materia y información es muy importante no es lo mismo que energía pero es algo que podemos medir y es muy importante porque nos da el potencial de sacar trabajo crecimiento o lo que sea y ahí se puede formalizar los sistemas como ellos internos cómo procesan información cómo aprenden cómo se adaptan y esto está resultando como un planteamiento bastante útil esta es mi investigación personal en este campo quinto los sistemas complejos son dependientes del camino path dependent eso tiene que ver con dos cosas uno tiene que ver con el caos con la dependencia a las y la sensibilidad a las condiciones iniciales en donde se importa mucho donde empezamos pero tiene que ver más con eso no solo en donde empezamos también tiene que ver con qué pasó durante el camino y durante este camino la trayectoria de los sistemas complejos es verdad que la mayoría de estos accidentes individuales que pasan este camino hacen muy poca diferencia para el futuro pero otros pueden tener amplias ramificaciones con muchas diversas consecuencias acuerdos llamamos accidentes congelados la acumulación de accidentes congelados dice Murray-Gellman es lo que da al mundo su complejidad efectiva es decir que estas cosas que pasan y después determinan lo que pasa después es como el señor se levanta por la mañana decide irse al trabajo aunque está todavía cansado tiene un accidente con la bicicleta se va al hospital se enamora en la enfermera va a tener un hijo oye este hijo no iba a haber nacido si no hubiera decidido irse al trabajo si no hubiera tenido el accidente estos tipos de cosas pasan y si importan y determina la trayectoria del futuro en los sistemas complejos y eso es muy importante porque incluso en el en este tribu ahí de la de los sistemas complejos uno encuentra mucha gente que hacen modelos teóricos y en teoría en teoría un montón de cosas podríamos en teoría podríamos tener un montón de diferentes realidades pero tenemos esta realidad aquí pasaron cosas pasaron dos guerras mundiales entonces este afecta la trayectoria que tenemos la sociedad también y afecta lo mismo pasa también no solamente en sistemas sociales pero también biológicos por supuesto y también físicos esos accidentes congelados determinan la trayectoria en teoría bueno en teoría si tuviéramos un multiverso con todos estos universos bueno pero es en teoría lo que importa aquí es que estamos aquí ahora y donde veníamos depende de las condiciones iniciales el caos la sensibilidad a eso y también lo que pasa en el camino y esto es muy difícil muchas veces modelar y por eso es importante también que en los sistemas complejos no solamente se quede en los modelos teóricos pero que realmente también se trabaje con datos empíricos porque en teoría muchas cosas podrían haber pasado pero la historia se corre solamente una vez y esto es lo que nos interesa la mayoría también de entender ahora y esa es parte de la complejidad estos accidentes congelados que determinaron la trayectoria para el futuro y finalmente los sistemas complejos exhiben fenómenos emergentes características emergentes ahora como ya he dicho es una palabra muy abusada y no sabe hay muchas diferentes emergencias también no hay una sola no pero muchas veces tiene que ver con que ponen un nivel superior hay muchos niveles y ahí pasa algo muchas veces inesperado muchas veces una no linearidad algo así eso es un tipo de emergencia lo que hay y la emergencia especialmente para las ciencias sociales donde yo estoy es algo muy común y la emergencia tal vez los investigadores de las ciencias sociales fueron uno de los primeros que realmente se fascinaron por estos fenómenos de emergencia social por ejemplo Durkheim el padre de la sociología juntos con Max Viva él por ejemplo era muy fascinado con el suicidio porque dice mira el suicidio es como la última decisión de la voluntad libre realmente si tomas la decisión de tomarte la vida es realmente tu decisión al final entonces realmente es una decisión individual y se fascinó mucho con el hecho que a pesar de eso es muy posible predecir exactamente cuánta gente va a cometer suicidio en el mes que viene en la ciudad X ¿cómo puede ser eso? es como nadie planifica ¿cómo podemos predecir eso tan exactamente? hay como un patrón macro que emerge pero de los individuos nadie lo planifica no es como alguien dice oh Dios mío mejor me mato esta semana porque la semana que viene es el otro mes que empieza otra esta no la verdad es que nadie lo planifica pero sin embargo algo pasa y Durkheim se fascinó mucho con eso y esa es la fundación de la sociología una de las obras primeras que se escribió y no a esos padrones macro que emergen sin que los individuos lo quieran aclaro no solo en la sociología en la economía también Adam Smith por supuesto la mano invisible él busca solo su propio beneficio conducido por una mano invisible a promover un fin que no formaba parte de su intención frecuentemente fomentara el interés de la sociedad más efectivamente que sí de hecho intentará fomentarla entonces todos son egoístas todos solamente quieren trabajar para su mismo pero fomentan la causa de la sociedad mucho mejor si lo hubieran intentado entonces de nuevo el total es diferente que la suma de sus partes esta es una definición de emergencia algunos dicen que el total es más en la ciencia complejidad muchas veces se dice que es diferente viene de un artículo de Anderson 1970 y la ciencia política igual Rousseau no se hizo muy famoso con fórmula la voluntad general él dice que la voluntad general es diferente que la suma de las voluntades individuales las voluntades individuales no simplemente lo puede sumar la voluntad general hay que crearla con discurso con deliberación porque mire yo quiero manejar rápidamente en la autopista y usted quiere manejar rápidamente en la autopista entonces si sumamos lo que yo quiero lo que usted quiere deberíamos tener ningún límite pero juntos capaz que si dialoguemos lleguemos a la conclusión que si nosotros queramos un límite de velocidad porque porque si no nos vamos a matar entonces lo que nosotros queremos muchas veces es diferente lo que tú y yo no entonces hay una es diferente a un nivel diferente y esta es la la idea de la de la democracia representativa que el voto solamente no puede hay que deliberar por eso necesitamos congresos y tal cual no entonces ni simplemente es ver lo que la gente que hay que crear esto el total es diferente que la suma de sus partes nosotros es diferente que la suma de tú y yo y este señor también tenemos la sociología la economía la ciencia política y este señor tal vez está en todos todos dicen que es suyo y lo que dice aquí lo llaman juntos con sus colegas de Hegel y Engels Mark fórmulo el principio metafísico básico de la dialéctica que dice dice diferencias meramente cuantitativas más allá de cierto punto resultan en cambios cualitativos entonces tú cuantitivamente subes, subes, subes y de repente algo pasa algo cualitativamente diferente estos puntos de inflexión estas no linearidades por ejemplo con el agua lo conocimos mucho entonces tú tienes agua lo enfrías, lo enfrías, lo enfrías no pasa nada y en cero grados celsius algo cualitativamente diferente pasa se congela hielo es cualitativamente diferente que agua y lo calientas, lo calientas y lo calientas y con cien grados celsius se hace vapor entonces estos estas transiciones de fases no son padres y en la sociedad pasa mucho muchas veces hacemos una política y metemos dinero y dinero y dinero y no pasa nada y lo metes un poco más y toda la cosa cambia y estos son estos fenómenos energéticos también que tú quieres encontrar cuando quieres hacer política porque ahí tu dinero realmente vale la pena no cuando no pasa nada quieres encontrar donde encuentras esos tipping points para entonces donde algo cualitativamente diferente pasa a otro nivel les voy a dar un ejemplo muy famoso el ejemplo de segregación de Schelling que tal vez algunos de ustedes ya conocen que es un modelo que bueno el señor Schelling ganó el premio Nobel con esto y nos muestra muy bien dentro de lo que yo estuve hablando por ejemplo en las ciudades modernas vemos un nivel de segregación bastante profundo uno ve por ejemplo que por raza que hay diferentes razas que viven en diferentes barrios o incluso gente de diferente opinión política que viven en diferentes barrios ahora cuando preguntas a la gente me van a decir que la verdad es que yo no quiero vivir en un barrio donde están todos blancos tal como yo y tienen la misma opinión política me gustaría estar en un barrio más diverso no todos digamos que la mitad de la gente son igual que yo porque no quiero estar como la minoría en mi barrio no iría a un barrio donde soy el único o no pero la mitad la verdad es que debería estar completamente diverso diferente y eso muchas veces encuentras cuando dices la gente ahora hay dos explicaciones o la gente son todos mentirosos que la verdad es que sí son racistas o la verdad es que pasa algo un poco más profundo y esto es lo que Schelling explica y vamos a ver un modelo un agent based model este tipo con un software que se llama el logo vamos a jugar estos agent based model estas simulaciones computacionales basados en agentes son la herramienta analítica más poderosa lo que hemos encontrado para los sistemas complejos y para la ciencia en general todos los otros métodos tienen algunas condiciones básicas muy limitantes sea cálculos estatística cualquier otro método que usted use pero este tipo de simulaciones computacionales el único factor limitante es que es el poder del computador no y las condiciones con que conoces la realidad y esto no son son problemas de la de la metodología son problemas de cómo podemos observar entonces como método estas simulaciones son muy poderosos vamos a empezar con un ejemplo muy básico por ejemplo aquí tenemos nuestros ciudadanos tenemos rojos y verdes que viven aquí en este barrio y producir 2400 ciudadanos y los diré así aleatoriamente sobre este sobre este grid la regla lo que tiene es lo siguiente ellos vean aquí si 50% de sus vecinos son igual de ellos y si lo son están felices y si no lo son no están felices 42% en este momento no están felices en toda esta ciudad lo que hacen es que mueven al próximo lugar que está libre y lo evalúan de nuevo aquí está el código cómo está programado esta es toda la regla vea si 50% de sus vecinos son igual que tú y si no muévete al próximo lugar reevalúa la situación y después se mueve otro esta es toda la regla la secuencia en que van es aleatoria y aquí podemos ver podemos programar la velocidad en que se mueven y empecemos ahí se mueven aquí las tics cuentan el tiempo paso un periodo de tiempo dos periodos de tiempo se puede ver y la infelicidad disminuye al comienzo eran 40% que eran infeliz ahora solamente 5% están infeliz la estrategia obviamente tiene un resultado la infelicidad disminuye pero también vean lo que pasa con el nivel de segregación ahora casi 85% de los vecinos son igual que ellos mientras empezamos con una segregación de 50-50 aleatoria aleatoria ahora hay una segregación muy alta 85% mientras el individuo tiene solamente la ambición que 50% de sus vecinos son igual que él en el nivel de sociedad hay una segregación mucho más grande y cuando llegamos aquí al equilibrio todo el mundo está feliz ahora nadie más nadie más se mueve hay un nivel de segregación bastante impresionante podemos ver si esto fue solamente suerte hagamos de nuevo al comienzo similidad de 50% bueno esto depende aleatoriamente como tiramos las cosas los vecinos en el grid hay una infelicidad de 40 y algo por ciento 40 44% y hacemos go y vemos ahora bueno lo hizo un poco más rápido las tics pasan más rápido y de nuevo llegamos a un equilibrio todo el mundo está feliz pero de nuevo a un nivel de segregación de más de 80% y esto podemos hacer varias veces siempre depende de las condiciones iniciales un poco las reglas son los mismos de comportamiento y aquí podemos ver de nuevo siempre llegando a este nivel de segregación tan alto de 80 y algo 85 hasta 88% ahora podemos cambiar el nivel de tolerancia del individuo bajémonos al 26% entonces ahora significa bueno uno de cuatro vecinos debe ser igual que usted si es rojo también debe ser rojo y los otros tres pueden ser otro color entonces hacemos un setup de nuevo al comienzo tenemos una similidad de 50-50 mucha menos gente está infeliz ahora solamente unos 11-12% están infeliz bueno porque son mucho más tolerantes ¿no? y aquí llegamos hacemos go al comienzo la infelicidad disminuye y el nivel de similitud aumenta ahora estamos aquí en 65% 60 y 68% 70% bueno la verdad es que todavía es impresionante ¿no? 26% tolerancia tolerancia en el individuo y el nivel agregado es a 70% el nivel de segregación al nivel de la sociedad es 70% podemos hacerlo de nuevo a ver qué pasa y de nuevo llegamos así cerca del 70% uno cuando repite esto varias veces llega esta distribución invariante ¿no? que depende de las condiciones iniciales ahora cambiamos la tolerancia por 1% vamos de 26% a 25% eso es todo lo que hacemos un por ciento cambio no más y a ver qué pasa ahora empezamos entonces con con el setup y go y miren qué pasa la infelicidad disminuye a 0% y el nivel de segregación cayó del 70% a casi 55% entonces cambiamos la motivación de los individuos o complementos de los individuos por 1% no más y el nivel de la sociedad cayó por 15% no estos son los tipos de cosas a lo que hay que buscar este no tiene muchos resultados por un cambio muy chico entonces los cambios al nivel micro y los cambios al nivel macro pueden ser muy diferentes a estos fenómenos emergentes y especialmente estas no linearidades multinivel vale la pena estudiarlo hagámoslo al otro lado entonces ahora hacemos la gente un poco más exigente 75% de similitud quiere cada individuo entonces evalúan si digamos 3 de sus 4 vecinos son igualitos que él hacemos setup al comienzo entonces hay una infelicidad muy grande 88% porque la gente es muy exigente y empezamos a correr aceleramos un poco el tiempo las tics las peores de tiempo como pueden ver pasan muy rápido la infelicidad también disminuye mientras la gente busca satisfacer sus demandas que son demandas bastante altas ¿no? 75% similitud pero igual la infelicidad cae y ustedes pueden ver normalmente estas simulaciones pasan sobre un toros sobre un donut entonces lo de arriba lo de abajo lo de derecha a izquierda se conecta y pueden ver ahora llegamos en equilibrio después de mucho tiempo son 270 periodos de tiempo y hay una segregación casi completa no hay este borde negro aquí no 29.8% de similitud no hay una segregación casi casi perfecta se separan y entonces cambiamos de nuevo por 1% la exigencia de los individuos de 75 a 76% y adivinen lo que pasa ahora bueno hacemos go veremos y y y qué pasa lo que pasa es que no encontramos equilibrio no este como esta gente es tan racista no que nunca es nunca es tan feliz y pero miren lo que pasa como resultados hay una mezcla casi perfecta 50 y 50 no nunca teníamos una sociedad tan poco segregado una sociedad tan mezclada que una sociedad que consiste de puros racistas digamos así no entonces hay gente muy tolerante que pueden crear una sociedad muy segregada y una gente muy poco tolerante que como resultado crean una sociedad muy muy mezclado es interesante no una nunca normalmente no lo esperaría así una de las ventajas de las simulaciones computacionales es que son bastante intuitivos entonces mientras una ecuación diferencial tal vez no lo sea estas simulaciones tienen este beneficio y incluso hoy en día se está empezando con estudiantes de colegio entonces si ustedes aquí tienen una simulación que se llama SimCity EDU viene de este videojuego famoso SimCity y con esto estudiantes de colegio pueden estudiar la relación compleja entre contaminación en la ciudad energías alternativas y el efecto al empleo ahora si les digo ahora miren hazme un modelo sobre contaminación energía alternativa y empleo esto suena como una tesis doctorada en economía pero incluso para niños de colegio se puede usar hoy día para ganar un poco un feeling para lo que pasa y para testear también para ver qué complejos son los sistemas y para testear algunas hipótesis completamente nuevas y entonces aquí tenemos nuestra ciudad que creamos en esta simulación pueden de diferentes tamaños y tiene un problema de contaminación como podemos ver aquí por ejemplo podemos ver los datos cuánto contamina cualquier de esas empresas podemos también ver el empleo algunas otras empresas algunas empresas crean más empleo que otros y podemos ver las fuentes de energía aquí hay dos plantas plantas de carbón obviamente contribuyen mucho a la contaminación entonces cambiamos ahora la trayectoria y simplemente lo aplastamos y aquí hay otra también lo aplastamos ahora estamos en un terreno que nunca conocíamos un terreno completamente nuevo y entonces ponemos aquí una planta de energía alternativa de viento hacia allá y aquí se queja dice que no hay suficiente energía en la ciudad entonces ponemos otra una planta una planta solar directamente al lado entonces ahora tenemos aquí un escenario que no existe en la realidad y este puede tener efectos emergentes que son muy difíciles a predecir al nivel micro al nivel macro al nivel meso por ejemplo aquí en frente a la municipalidad alguna gente empiezan a protestar pero tal vez porque el precio de energía subió no uno nunca sabe por qué como los políticos la verdad es que tampoco saben por qué pasa por qué sube el desempleo por qué no dicen que saben pero no la verdad es que y aquí tal vez el tráfico cambia ahora porque algunas empresas tal vez cerraron porque el precio de energía es muy alto entonces otras empresas llegaron porque hay menos contaminación en la ciudad hay fenómenos y vemos la contaminación y el empleo cambió ahora hay fenómenos emergentes aquí que son muy difíciles de predecir con nuestros métodos tradicionales porque son tantos y aquí en estos si usted juega a SimCity pasan cosas que uno no esperaría bueno tal como en la realidad también claro que sí hoy en día se va mucho más allá de simplemente tener juegos como el SimCity y se usa también la realidad aquí por ejemplo pueden ver una simulación del militar estadounidense que está usando aquí para simular soldados y cómo realmente se puede comportar para también testear algunas hipótesis sobre cosas que todavía no pasaron y para esto estas simulaciones son muy útiles entonces se usa datos big data muchas veces para equilibrar el modelo y después uno puede testear hipótesis que todavía no pasaron aquí pueden ver un modelo sobre un ataque potencial químico en Los Ángeles y lo que pueden ver aquí es el tráfico en Chicago y en todas estas aplicaciones de simulaciones computacionales se toma el big data equilibra el modelo después se programa el comportamiento de agentes individuales como autos como soldados como personas que corren y después empiezan podemos estudiar estos fenómenos emergentes que muchas veces son inesperados a un nivel superior y mucha gente dicen que la ciencia en el futuro básicamente va a consistir mucho de eso que básicamente en la Casa Blanca y en las casas de gobiernos del mundo no abro tantos consejeros que dan consejos no, abro servidores y se programa con algunos modelos que se llena con big data en tiempo real y tienen bastante big data algunos gobiernos como sabemos y ahí se equilibra los modelos y se simula la sociedad uno a uno por eso también les quiero decir que estos estas simulaciones computacionales no tienen límite conceptual ¿no? al final tendríamos que crear una simulación que es tan grande como el universo mismo pero ese sería el universo no sería un modelo ¿no? y tal vez el universo también computa ¿no? más probablemente que no sabemos que computa pero el computador pero siempre quiero decirles hasta aquí podemos ir les dejo estas ideas nomás para ustedes pensar por eso mismo pero estas simulaciones computacionales se convierten en la herramienta científica más poderosa que jamás hemos encontrado entonces en resumen entonces la ambición aquí es tener modelos más realistas más complejos de la sociedad en vez de decir que miren en la sociedad hay superhéroes y hay supermalos y los superhéroes son la mayoría son puro amor y los malos son malos la sociedad es mucho más complejo que esto que estas relaciones simplistas contra pocos variables no la sociedad se ve más así en la sociedad real hay gente buenas que hacen cosas malas y hay gente malas que hacen cosas buenas y para entenderlo es muy complejo y esta es la idea que queremos llegar a entender y apreciar y poder influenciar también esta complejidad ahora siempre acordando que complejo no es complicado es diferente la idea de los sistemas complejos muchas veces buscamos leyes bastante simples que están abajo de la complejidad el modelo de Schelling no es complicado es muy simple de programarlo entonces aquí vas al próximo lugar ve si esto es libre es muy simple pero es complejo ¿no? entonces siempre hay que distinguir estas dos cosas entonces en resumen he dicho que los sistemas complejos tienen varias características por ejemplo son conectados interdependientes diversos adaptativos dependientes del camino y emergente les mostré varias también herramientas para poder analizarlo como análisis de redes la variedad teoría de información los modelos computacionales basados en agentes autónomos y con estos elementos podemos tratar de destellar este interesante entremedio en que se encuentran los sistemas complejos y lo que hacen los sistemas complejos bueno muchas gracias por su atención y si hay preguntas por favor adelante ¡Gracias!